En Medellín, siete policías fueron capturados por estar aparentemente relacionados con el microtráfico de marihuana en la ciudad. Sebastián Palacio, ¿cómo se logró esta captura? Juanita, buenas tardes. Durante varios meses, personal de la Dijín, la policía, empezaron una investigación de inteligencia. Lograron establecer que estos siete uniformados le colaboraban a alias El Viejo, que fue capturado un mes atrás y quien sería el responsable de traer droga, en este caso marihuana tipo cripe, a la capital antioqueña, desde el departamento del Cauca. Estos policías estaban adscritos, según las autoridades, a la policía de la Candelaria. Eso es en el centro de la capital antioqueña. Sobre este caso, habló la directora contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla. Personas quienes venían trabajando desde el año 2013 al servicio del SAR de la marihuana, conocido con el alias de Ramón. Ellos pertenecen a la estructura de la terraza. Ellos recibían la suma de un millón de pesos mensuales por prestarle los servicios a esta estructura delincuencial. Ninguno de los siete policías se allanó a los cargos, mientras que un juez les dictó medida intramural.